¡Suscríbete! 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 No te han dado arma y hay muchas tropas. Puede que sospechen algo. Veo la cámara de abducción con las bombas. En cuanto esta patrulla pase de largo, os sacaré de aquí. Vale, rápido. No tenemos mucho tiempo. Buscaré un modo de evitar las patrullas. Cuidaos todos. Si os ven, se acabó. Cuando lleguéis a la puerta de seguridad, esperad. El enemigo avanza, pero pasa de largo. Abriré cuando esté despejado. Vale, se han ido. Dadme un segundo. Venga, vamos. Techo, vamos. Si os ven, cruzad el puente tan rápido como podáis. ¡Suscríbete! ¡Os han descubierto! ¡Nos detectáis! ¡Hay enemigos! ¡Cuidado! ¡Los han cerrado! ¡Hace un segundo para pensar! ¡Hay un tubo de transporte más adelante! ¡Quizá funcione! ¡Listo! ¡Ese tubo os permitirá superar a las patrullas! ¡No son para seres vivos! ¡Ojalá no haya problema! ¡Parece que estamos a salvo! ¡Por ahora! ¡Estad alerta! ¡Debería haber otro tubo cerca! ¡Tendré que invertir la corriente de aire! ¡Dame un segundo! ¡No! 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 Vale, esperad Solo necesito Vale, y luego Y listo, subida los tubos Esto se llevará a la cámara de abducción Bien, las bombas están en posición Voy a dejarlo todo listo Poner las mochilas cerca de las bombas Vale, voy a empezar con la secuencia de armado Segundo, ¿qué pasa? ¿Se ha cortado la señal? Lo solucionaré ¿Vosotros aguantad? No, no puede ser Creíamos que no volveríamos a verlo La última vez que así destruye la isla No, no puede ser Las mochilas son la clave ¡Agarraos! ¡A las ventanas! ¡Tenemos que armar esas bombas! ¡Ya! La secuencia de armado va bien Ya falta poco Y lo tenemos Lo habéis hecho bien Ahora me toca a mí Esta es una guerra en la que claramente nos superan en número No voy a llevaros a casa No si existe la posibilidad de que esa cosa vuelva a la isla Cambio y corto amba Ya lo маленьcita No voy a llevaros a hacer No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.